Y entonces te quiero preguntar, para cerrar ya, con esto de la cuarentena, que ha sido todo un caos, yo imagino que tú lo has experimentado con tus clientes en general, como que tú sabes que hay gente que tenía hábitos saludables que lo soltaron en banda, gente que todo lo contrario y que lo ha beneficiado. ¿Hay algún consejo en realidad que tú hayas notado como un patrón que tú puedas darle a la gente que ahora en cuarentena que sigan o que le dan para allá de alguna forma? ¿En qué contexto? ¿De qué tú estás hablando? Dime qué tú estás buscando, porque es una pregunta muy abierta. No, sí, es al revés. Es a lo doblado que yo quiero. Al que tenía su hábito saludable, tú has identificado tal vez por qué lo perdieron y cómo pueden reenfocar su norte. Y al que no lo tenía, que lo agarró ahora. Mira, brother, esto fue un año, cabrón, en que la incertidumbre, el estrés, la depresión fue como que el día a día nuestro. Si usted lo sobrevivió, ya, mi hermano... Ya tiene la mitad de ganar. Ya usted ganó. Ya tiene la medalla de participación. Suelte eso. Exactamente. Pero realmente, ¿qué yo te diría? Men, enfócate, hermano. O sea, dale prioridad a comer lo que tú sabes que tú tienes que comer y deja de estar haciéndote el pendejo. Y entrena, man. Porque los beneficios del entrenamiento son como que se caen de la mata. O sea, ese otro episodio que tú puedes tirar. Los beneficios del entrenamiento. Y yo no sé qué es lo que hace la gente. Yo no sé por qué no entrenan. Todo el mundo debería entrenar. Es difícil y toma tiempo. Pero, loco, tú me preguntaste qué maldita serie yo estoy viendo en Netflix. Esto no salió en el episodio. Así que la gente no sabe. Eso es mentira lo que tú estás diciendo. O sea, man. Eso es mentira. Si tú tienes tiempo para una serie en Netflix, tú tienes tiempo para hacer 100 sentadillas en tu casa. Tú haces 10. Te sientas. Te soba los granos. Haces 10 más. ¿De aquí a qué termina, te viniste? El diablo. Pero sensibles esos granos. Señores. Si no, la galtija está en la quinta sobada. La galtija entre episodios también. Mira, yo tenía un reto en internet que hice que era de que 100 días de sudor. Y el reto era hacer ejercicio 100 días. Mi reto personal era... Yo hace 50 sentadillas. Era 50 sentadillas en un día. O sea, eso era mi meta mínima. Y yo hacía mis 50 sentadillas. Y lo acabo de recordar por lo que tú dijiste de la sentadilla. Y en realidad, hubo un bulto. Porque yo había días que me grababa mal. Me grababa y lo sacaba días después porque quería vaguear. Pero el bulto era motivar a la gente. Entonces, con lo que tú acabas de decir, tú tienes toda la razón. Es como que 50 sentadillas, 40 sentadillas no toman nada de tiempo. Y tú lo puedes hacer. Hace 5, sigue haciendo lo que estás haciendo. Al ratico volví hace 5. Y ya tú contaste 10. Y tú no te das cuenta. Mira, yo te voy a decir un esquema. No es mío. Fue de un tipo que yo leí en internet. Así que, si me van a demandar. Pero la vaina es, brother, hágase todos los días 10 sentadillas. Cuando tú las domines, a 11. Cuando las 11 no te sepan nada, a 12. Pero todos los días la misma vaina. Y tú verás, a los 3 meses tú vas haciendo 100 sentadillas sin que te moleste. Y vas a tener el culo como una piedra. Exacto. Empiecen con una. No se vuelvan locos. Una, una. Con la alimentación. No se sofoquen. Usen esta regla. Por cada 8 o 9 comidas organizadas que tú hagas, hazte un de madre. Y eventualmente, tú vas a comer sabe y cambia. No te estoy diciendo que te restringas. Estoy diciendo, come todos los disparates que tú quieres. La décima comida. El día del desacato. No, el día no. Porque tú, ¿cuántas veces comes el día? Tres veces. Entonces, quiere decir que a la décima comida tú puedas hacer un desacato. Uh. 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 Pero la primera 9. No, la primera 9. Tienen que ser. Es verdad. Abundante proteína. Preferiblemente magra. No salchicha. Y eso, di parate, que es salami. No es embutido. El salami al final, pero no es una fuente de proteína confiable. No. No lo es. El caballo no es uno. No, la carne de caballo al final. Ay, Dios mío. Deja estar poniendo a la gente a comer lo que no está, en lo que no debería estar comiendo. Que coman lo que aparezca, brother. Bro, tú te vas a complicar. Te vas a poner pique ahora.